Este, Alvin, ya háblenos pues acerca de este segundo centro básico, ¿sería para usted o primero? Primero. Háblenos pues acerca de este ya debut del domingo. Sí, tengo entendido que jugamos contra Panamá a la 1.545. Esperemos hacer un buen trabajo. Es duro ir en situaciones así, pero ahí estamos. Vamos a representar al país. Esperamos hacer un buen trabajo. Dios primero. ¿Celebró la química con la juventud con la que van, con los chavalos que van también por primera vez a esta competencia también? Sí, de cierta manera se lleva a un buen potencia. Llevamos un muchacho de 28, 19 años. Allá afuera las cosas son diferentes. Claro que a mi pensar hicieron falta buenos jugadores. Era la salida de Carlos González, Manuel Mackenzie nos afecta. Jugadores muy buenos, muy buenos. Compañeros, medallistas de oro. Pero vamos con lo que se puede, con lo que se tiene a mano. Esperamos, vuelvo y repito, hacer un buen papel en Panamá. Ok, vale pues. Gracias.